Martín Vizcarra pondrá a la venta peluches de lagartos. Martín Vizcarra, expresidente de Perú, planea financiar su nuevo partido político, Perú I, vendiendo peluches de lagarto. Los peluches se pondrán a la venta en diciembre de 2023, durante la campaña navideña. El apodo lagarto proviene de un libro que cuestionó su conducta durante su mandato como gobernador regional y presidente de Perú. ¿Y tú, comprarías este peluche? ¿Y tú, comprarías este peluche?